Hola, hola, ¿cómo están? Les deseo de todo corazón que Dios les bendiga y les doy la bienvenida al canal de Cheli y su sazón. Hoy quiero compartir con ustedes este rico arroz poblano, espero les guste y espero lo preparen y para este arroz yo voy a necesitar un trozo de cebolla y un diente de ajo picados, un trozo de cebolla y dos dientes de ajo, dos cucharadas de mantequilla, dos tazas y media de crema agria, media taza de granos de elote, también voy a necesitar aceite, dos tazas de arroz, tres tazas de queso, puede ser queso Monterrey, Chihuahua o Manchego y tres chiles poblanos. Aquí tengo el arroz y el arroz lo voy a poner bajo el chorro de agua para revolverlo muy bien, a mí me gusta quitarle el almidón porque si se le quita el almidón nuestro arroz no queda pegajoso. Lo voy a mezclar muy bien y lo voy a dejar aquí aproximadamente entre dos a tres minutos. Aquí ya tengo un colador y voy a pasar mi arroz por el colador, lo voy a revolver otra vez muy bien y a lavarlo muy bien para remover todo el almidón restante para que nuestro arroz quede bien enterito y nos quede perfecto. Voy a lavar muy bien el arroz bajo el chorro del agua. Como pueden ver lavo muy bien el arroz y removemos todo el almidón. El agua blanca que sale abajo es el almidón que tiene nuestro arroz. Aquí lo voy a dejar escurriendo. Voy a poner un sartén en la lumbre y le voy a agregar aceite. Le voy a agregar la mantequilla. Voy a dejar que la mantequilla se derrita. Aquí voy a agregar el arroz. Nuestro arroz tenemos que estarlo moviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar. A mí me gusta que tenga suficiente grasa para que el arroz quede bien enterito y quede muy rico. Aquí tengo dos chiles poblanos. Los voy a asar. Dije que tenía tres chiles poblanos pero uno lo voy a moler en la licuadora y voy a asar solamente dos. Y a mí me gusta asarlos en la llama directa porque así solamente se quema la pielecita y no se coce el chile. Aquí estamos asando nuestros chiles. Voy a buscar una bolsa para ponerlo en una bolsa y nuestros chiles se suden y sea fácil de pelarlos. Como pueden ver aquí nuestros chiles ya están bien asados. Ya están listos para poner en una bolsa de plástico. Aquí voy a poner una bolsita de plástico pero la bolsa está muy pequeña. Voy a tratar de sellarla bien para que nuestros chiles se estuden y se puedan pelar con facilidad. Voy a tratar de sellar muy bien nuestra bolsa. Aquí ya está sellada la bolsa. Nuestros chiles están adentro y los vamos a dejar sudar por aproximadamente unos 5 a 6 minutos para que sea fácil de pelarlos. Aquí pasaron ya como 5 minutos y los chiles a mí me gusta pelarlos con un cuchillo. Es mucho más fácil para mí pelarlos con un cuchillo que con la mano y no me gusta pasarlos bajo el chorro de agua. Los pelo de esta manera y ahora agarro una servilleta de papel absorbente y les remuevo el resto de la piel que les queda. Como pueden ver aquí ya están listos nuestros chiles bien limpiecitos y listos para desensemillarlos. Aquí voy a quitarles la patita del chile para poder abrirlo y poder desensemillarlo. Lo voy a desensemillar usando una servilleta de papel absorbente y voy a remover todas las semillas porque a mí no me gusta sentir las semillas cuando me estoy comiendo los chiles rellenos o la comida con chiles poblanos. Aquí voy a proceder a hacer rajas. Como ven voy a picar mis chiles en rajas para hacer nuestro arroz poblano. Aquí tengo las rajas de los dos chiles que asamos. Aquí el arroz ya está medio dorado y a mí me gusta agregarle el ajo y cebolla que teníamos picados para un mejor sabor. Aquí tengo el chile que no hace y lo voy a picar o a cortarlo en trocitos para ponerlo en la licuadora y sea más fácil de moler. Aquí ya tengo los chiles, el chile picado perdón, lo voy a agregar a la licuadora. Le voy a agregar los dos ajos y la cebolla y le voy a agregar una taza de agua. Voy a moler muy bien para pasar por un colador nuestro chile a la hora de ponerlo a nuestro arroz. Aquí ya está nuestro arroz listo. No está muy muy dorado porque va a ser arroz poblano y no necesita dorarse bien y a mí en lo personal no me gusta dorar mucho el arroz porque para mí cambia su sabor. Aquí agrego el chile que molí al arroz. Aquí ya está el chile y voy a mezclar muy bien para que se integre el arroz con el chile que molimos y le voy a poner las tres tazas de agua restantes. Siempre que hago arroz o que se hace un arroz es una porción de arroz por dos porciones de agua que sería una taza de arroz por dos de agua o dos tazas de arroz por cuatro de agua. Aquí voy a agregar la sal y voy a mezclar muy bien y lo voy a dejar allí a temperatura media alta. Lo voy a tapar con su tapadera y cuando el arroz empiece a hervir, en este punto el arroz se esté hirviendo, le voy a bajar la temperatura lo más bajita posible y lo voy a cubrir para que se continúe cociendo. Ya cuando esté a la mitad de cocimiento lo voy a abrir para removerlo y se disuelva todo lo que pusimos del chile, ya sea jitomate o chile, lo que sea. En este punto voy a remover el arroz un poco, no mucho, para que no se nos vaya a batir, para revolver bien o mezclar bien el chile que molimos. A mí no me gusta que quede la capa arriba, a mí me gusta mezclarlo en este punto. Cubrimos hasta dejar cocer. Aquí nuestro arroz ya está bien cocido, como pueden ver está bien enterito y listo para preparar nuestro arroz poblano. Aquí tengo un molde engrasado que es para proceder con el arroz poblano. Vamos a poner una capa de arroz, le vamos a poner una capa de crema agria, una capa de lotes, una capa de chiles poblanos y así consecutivamente vamos a ir hasta terminar el arroz. Le vamos a agregar el queso, otra capa de arroz, otra capa de crema agria, otra capa de elote, otra capa de chiles y otra capa de queso. Esta es nuestra última capa de arroz. Como pueden ver aquí ya tenemos nuestro arroz, nuestra última capa de arroz. Ahora vamos a proceder a hacer nuestra última capa de elotes, chiles y queso. En la última capa ya no lleva la crema agria, solamente los elotes, el chile y el queso. Suficiente queso para que gratine y quede muy rico nuestro arroz. Como pueden ver aquí ya está el arroz con mucho queso, ahora vamos a meter al horno precalentado a 350 grados por aproximadamente de 7 a 9 o 10 minutos. Aquí tenemos nuestro arroz en el horno, vamos a dejar que se gratine bien el queso. Aquí está nuestro arroz listo y el queso está bien gratinado. Como pueden ver se mira delicioso y huele delicioso y está delicioso. Les invito a prepararlo, espero les guste y lo preparen. Los invito a suscribirse, a compartir y por favor déjenme sus comentarios que para mí son muy importantes. Prometo contestarles y mirar todos sus comentarios. Aquí tenemos el arroz y le puse un poquito de perejil para decorar nuestro plato. Espero les guste y los espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.